Este Voltron está sorprendentemente increíble ¡Vamos al café! ¿Cómo están? En la era de los 80's, los combates interestelares, robots y monstruos gigantes estaban en el panorama de todas las grandes empresas productoras de animación de la época Creada por Toy Animation, Voltron, el defensor del universo, fue creada en 1981 Pero no sería hasta 1984 que llegaría como que a estas zonas, ¿no? Es por eso que Voltron es considerada una de las caricaturas o personajes más queridos por todos los niños de los 80's que junto a Massinger Z, Thundercats, He-Man, Robotech, Transformers, entre otros nos hacían pasar sábados inolvidablemente geniales Entonces, banda del café, no quiero hacerles más preámbulos ¿Cómo ven, sí? ¡Comenzamos con el unboxing! Oigan, pues para no hacerla tanta de emoción quiero decirles que la caja está sumamente grande vean nada más el tamaño de caja y lo chido de esto es que para aquellas personas que obviamente coleccionan en sus empaques la caja tiene una opción tiene una especie de ventana como los caballeros del Zodiaco Vintage Playmates vuelve a sacar la réplica exacta de la figura del 84 quiero que vean las dimensiones de esta cajota de Voltron tuve que mover el tripié porque no se va a poder hacer como que estático este unboxing y esto es lo que les decía tiene esta bella ventana donde se pueden ver los cinco leones y por la parte de la ventana podemos ver a los leones como lucen por separado como se ensamblan y como se ve así como que ya muy fashion se combina los cinco leones legendarios y forma al Voltron clásico de 16 pulgadas entonces vamos a abrir esto y bueno ya están afuera los leones ya están listos para ser armados y obviamente cada león cuenta con sus armas y aquí tenemos el rojo, al azul, al negro, al verde y al amarillo voy a sacarlos cada uno para irselos mostrando y al mismo tiempo armarlo para que aparezca Voltron el defensor del universo y bueno por fin aquí están todas las armas que traen los leones obviamente sabemos que la espada y el escudo pues estas ya son de Voltron totalmente los demás son aditamentos que vienen con los leones y vamos a empezar a formar león por león yellow lion leaping into action united with the game you can count on Voltron come on team let's get out of here fast that was some great teamwork vean nada más el tamaño de este Voltron está especial y ese detalle de que al momento de ensamblar tienen esas voces originales en inglés obviamente es sorprendente la verdad Playmate se sacó un super 10 con esto pero aún no terminamos vamos a ponerle la espada listo sorprendente checaron eso y aparte como les decía antes de que se pusiera bien loco tiene articulaciones para ponerlo de la manera de la manera que más quieras vean vean que buenas articulaciones trae este Voltron todos los leones y se siente la verdad como si se fuera a quebrar pero la verdad no está super bien hecho este Voltron este super Voltron después de posar al Voltron y ponerlo así saben que me doy cuenta que la espada creo que le quedó un poco chica la verdad la espada me acuerdo que es un poco más grande como vean como que tiene casi una cuarta por todo lo demás es una figura sorprendente son 16 pulgadas quiero que vean algo vean ese es el tamaño del Voltron que acabo de armar y le puse así como que las piernas un poco dobladas como tipo en acción y ese es el Megazor que nos entregó Hasbro el año pasado vean el tamañito de Megazor vean a donde le llega vean nada más ese Megazor y vean este Voltron la verdad no no que onda Hasbro estás quedando muy mal y vean a Playmate y aparte con todos esos sonidos que trae Voltron más de 60 frases y van al café pues espero que les haya gustado este video unboxing medio locochón recuerden mi nombre es Cristian Oleg este es el canal del café y si te gustó el video deja tu like no olvides compartir nos vemos hasta el próximo video chao si te gustó el video y si te gustó el video no olvides saber si te gustó el video si te gustó el video Gracias por ver el video.